El invierno ya se va Flores crecen al final Quiero ver quién soy Viento pega en la nariz Hay tristeza que no sé ¿Qué nos escondes? ¿Qué nos escondes? Así volverás Así volverás Quiero ver quién soy Yo no sé esconder Quiero ver quién soy Yo no sé esconder ¿Qué nos esconderás? ¿Qué nos esconderás? Verás Amor Gracias No, a la ciudad me parece Yo no soy de esta ciudad No nací acá Nací en Aida Y hace unos años que vivo en esta ciudad Así que sí La adopté La adopté Y Estuvo buena Venía a tocar acá Y aparte la radio Me encanta esta radio Se ve oyendo Buenísimo La ciudad Al perro El caballo se fue Se fue se fue Se fue se fue Gracias por ver el video.